A ver, oye, quiero aclarar algo. Ese dialecto, porque cuando yo llegué a ese show, me puso ella un alto, que yo no podía decir esas frases. Para empezar, esas frases, sí, discúlpenme, esas frases son del ambiente gay. Y yo cuando llegué, cuando estaba, y lo voy a decir, cuando estaba en el programa Banda Max, llegué con mi amigo y él me decía, ay, qué perra, y no sé qué, mi amigo es gay. Entonces, creo que no es unas palabras que ella tiene. Sí que las ha dicho, porque ella también lo vi en un video que ella dijo, pues es que tengo amigos que son gays y que me las habían dicho, y yo me las adjudiqué. Pero, perdón, eso no es un dialecto que sea como muy... ¿Pero por qué dice que ella te prohibió que las dijeras tú en el programa? Porque sí, ella me lo dijo a mí. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Chiqui, no puedes decir esas palabras porque son mías. Esas me pertenece. No, pero no, el chiqui es de muñequita. Sí, sí, sí. Cuando hacían los probos en las plazas. Exacto, y fue el primer día que llegué, y el primer día que se impuso, discúlpenme, yo llegué en buen plan y creo que todo el mundo lo sabe, jamás me he portado mal plan con nadie, pero también te digo algo así. No, les puedes decir, te digo algo, estás hablando de la pirata más pirata de multimedia. No, María, 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 María. Claro que sí, ella lo ha dicho cuando yo fui y ya sabemos que ella pirateaba a todo el mundo. Qué padre que las usen y todo, las... No pasa nada, las frases. Las frases, pero ¿a poco te puedes sentir orgullosa de decir, qué perra, qué perra? ¿Puedes sentir orgulloso de eso? Es como si yo me pongo a reclamarle a Miguel Díaz por usar la gordura igual que un servidor. Pues no, imagínate. Por el caso, por el caso, pero no. Es que no está padre que ella diga a lo mejor. Es que son mis frases, es que esto. No, y más que le den vuelo a la hilacha, por ejemplo, en el programa, que le digan, oye, son tus frases, perdóname, no son sus frases, quiero aclararlo, son frases que se dicen comúnmente. No, a ver, una pregunta nada más. Nada más saqué a Flor, que ella siempre se puede... Para mí es la chava más elegante que hay en... Ah, dices que yo no. No, también, pero ella es la de la moda. ¿A poco tú te sentirías orgullosa de decir, qué loba, qué perra, qué chiqui, qué chiqui, ¿sabe qué? ¿Te sentirías orgullosa de andar diciendo que son tus frases y que tú las hiciste famosas? Ay, chiqui, pero si yo soy bien loba. Hola, hola, gente, mira. Yo creo que todos tienen derecho a utilizar este tipo de palabras, como bien lo dicen aquí, Marina, Gomita, son palabras que utilizan mucho pues amigos que son en el ambiente gay. Y padrísimo, la verdad, cuando yo estoy con mis amigos, nos divertimos mucho diciendo ese tipo de palabras. Pero de ahí en fuera, yo creo que hay lugares, hay momentos para ese tipo de cosas, y no hay que decir que ese tipo de palabras fueron inventadas por una. Simplemente existen en ese ambiente. ¿Y qué mejor no aprendan a masticar? Primero viene el español. Me queda muy claro que hay problemas entre Flor Vélez, Gomita y Emma Huevo. ¡Qué malo! No, chiqui, a mí no me adjudiques problemas con nadie porque luego nomás quieren cuadro y la verdad no me parece. Déjame ser condicionado para ver qué significa, chiqui. Se va a querer colgar de tu palma. Yo me llevo bien con mi querida Flor, con mi querido ninja, y la verdad no me gusta que me metan en problemas. Pero no pone Emma. No me gusta que me metan en problemas, mi amor. Simplemente estoy diciendo lo que a mí me dijo cuando yo llegué a hacer mi programa. Bueno, muy bien. ¡Qué cántala, mi amor! Una mujer sin pelos en la lengua. Habíamos dicho que se la desgreñó. Dale seguimiento, por favor. A ver, ya habíamos sacado aquí que Emma Huevo la había desgreñado en un programa. Sí, ya fue, ya fue. Ya fue. ¡Chiqui, ya fue! ¡Esto fue!